Evangelio de hoy Martes Santo Primera lectura Lectura del libro del profeta Isaías Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha puntiaguda. Me guardó en su aljaba y me dijo, Tú eres mi siervo, Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé, en vano me he cansado. Inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba en manos del Señor. Mi recompensa la tenía Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a Él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor. Y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, Es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial En ti, Señor He puesto mi esperanza. Señor, Tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú que eres justo, ayúdame y defiéndeme, escucha mi oración y ponme a salvo. Todos En ti, Señor He puesto mi esperanza. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves. Y pues eres mi auxilio y mi defensa, líbrame, Señor de los malvados. Todos En ti, Señor He puesto mi esperanza. Señor Tú eres mi esperanza, desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. Todos En ti, Señor He puesto mi esperanza. Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo. Todos En ti, Señor He puesto mi esperanza. Señor Señor Jesús Rey nuestro Para obedecer al Padre quisiste ser llevado a la cruz como manso cordero al sacrificio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos y se conmovió profundamente y declaró Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos al que Jesús tanto amaba se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó ¿De quién lo dice? Entonces él apoyándose en el pecho de Jesús le preguntó Señor ¿Quién es? Le contestó Jesús Aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas hijo de Simón el Iscariote y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas Lo que tienes que hacer hazlo pronto Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas después de tomar el bocado salió inmediatamente Era de noche. Una vez que Judas se fue Jesús dijo Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él Si Dios ha sido glorificado en él también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos todavía estaré un poco con ustedes Me buscarán pero como les dije a los judíos así se lo digo a ustedes ahora A donde yo voy ustedes no pueden ir Simón Pedro le dijo Señor ¿A dónde vas? Jesús le respondió A donde yo voy no me puedes seguir ahora Me seguirás más tarde Pedro replicó Señor ¿Por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti Jesús le contestó ¿Con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantaré el gallo antes de que me hayas negado tres veces Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión sobre la liturgia de hoy Nuevamente el Señor nos recuerda que es Él precisamente quien vence nuestras batallas que en vano nos esforzamos pues su poder es el que nos da la victoria y es que Dios nos ha escogido y nos ha llamado a vivir en su plenitud por ello el gran error del hombre es el querer ser autosuficiente el buscar la independencia de todo y de todos incluso del mismo Dios precisamente con Dios somos más que vencedores Jesús para esto murió y resucitó para que en Él tengamos la victoria sobre nuestros pecados y debilidades aprovechemos nuestra vida para intensificar nuestra relación con Dios conozcamoslo más cada día y no sólo de oídas sino como una experiencia personal preparémonos constantemente intensificando nuestra oración y buscando que la victoria de Dios se manifieste en nuestra caridad para con los demás podemos imaginar la situación en la mesa de la última cena cuando el Señor dice uno de ustedes me va a entregar ¿pero quién? seguramente que todos nosotros de haber estado en la mesa nos hubiéramos preguntado a nosotros mismos ¿será posible que yo sea el que va a traicionar al Maestro? y la verdad es que la respuesta es sí cada vez que a pesar de que sabemos que lo que vamos a hacer es contrario a la fe contrario a nuestro prójimo contra Dios mismo y lo terminamos realizando estamos actuando de la misma manera que Judas estamos traicionando la confianza de Dios Él nos ha llamado amigos Él nos ha buscado para seguirlo y para ser un instrumento de su amor y de su gracia y en lugar de ello hemos preferido nuestros propios caminos nuestros propios métodos nuestras propias metas el mismo Pedro que amaba con todo su corazón a Jesús que decía estar dispuesto a morir por Él lo negará no una sino tres veces y es que el ser humano no tiene fuerza para ser fiel sino que esta fuerza proviene de Dios el amor al Maestro y el poder del Espíritu que muere en nosotros son los únicos elementos que nos hacen ser verdaderamente fieles busquemos en estos días crecer más en el amor para que el Espíritu se fortalezca y podamos experimentar una Pascua maravillosa Señor sé muy bien que si Tú no eres quien me edifica en vano me cansaría esforzándome por eso me abandono a Tu compasión admirable te pido Señor que a la hora de la tentación me revistas de Tu armadura y pueda resistir firme en la fe Amén m Amén amén a